Aunque te vayas muy lejos, yo seguiré siendo tus ojos, yo te seguiré hasta el fin del mundo, pero todos los sábados me la paso jugando, porque mi familia es mi felicidad, porque mi familia es mi creatividad, porque mi familia es mi realidad, porque mi familia es mi honestidad, pero jamás te mentiré, pero algún día yo me iré, pero jamás digas no puedo, porque yo también tengo miedo, porque todos y todas tenemos una excusa, porque todos y todas tenemos una causa. ¡Suscríbete al canal!